Yo, Ramiro, te acepto a ti, Lisette, como mi esposa, y prometo hacerte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Llegar aquí, wey, meterme tipo como de punta para allá y luego de reversa, wey, falta, tenemos las partes, ¿verdad? Falta conectarnos, o sea, ahí te va. El chiste es que diga ahí el letrero de Mary Me o no sé qué, y con iluminación, para poner bonito el árbol aquí que llegue, chisperos, se inca, quiere ser mi esposa, no sé qué, en donde se inca, prende las luces y sale el marechillato. Hoy son ustedes representantes de cada una de sus familias, nada es más cierto que las diferencias entre las familias. Ustedes son representantes de su apellido, de su linaje, son representantes de una historia. Pues muchas felicidades a ustedes porque sé que han trabajado por ellos, han trabajado para hacerlos personas de bien. Cuando los hijos se casan, recordamos aquel momento en que lo tuvimos por primera vez en brazos, o que tal vez a la mente nos vino el pensamiento, me irá a tocar estar ahí cuando ella se case o cuando él se case. ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. Yo, Lisette, te acepto a ti Ramiro como mi esposo y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Gracias. 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 Gracias.